Entre telas, agujas e hilo, Teresa prepara el disfraz de Jorri. Teresa, ¿quién es Jorri? Pues Jorri es mi mascota, que también participa en las fiestas de aquí de Miguel Turra, en carnaval. Lo disfrazamos y participamos en un concurso. Van las mascotas, da lo mismo perro, gallina, disfrazado con el dueño de la misma temática. ¿Cuántos años lleváis participando vosotros? Llevamos participando nueve años. De araña, unicornio y princesa, ovidía el niño y el perro iba de caballo. Jorri, ¿qué pasa? ¿Estás guapo tú? ¿Es complicado hacerle un traje a un perro? Sí y no. Tienes que ponerte un poquito en la piel de él para que sea cómodo. Oye, y Jorri es que también se porta muy bien, hay que decirlo. Muy bien, muy bien. Es un encanto. En el caso de Chong, el traje que está haciendo es para Marisol, su tortuga. Chong, ¿cómo es hacerle un traje a una tortuga? Al principio yo decía, digo, madre mía, ¿cómo voy a embestir yo a una tortuga de carnaval? Y luego pensando, las tortugas tienen un caparazón, llevan su casa encima. Pues su traje lo va a llevar encima para que no se caiga. Le tengo que adaptar con goma. Entonces primero le suelo coger la medida y se lo pongo encima. ¿Cuántos años lleváis participando en el concurso? El año pasado fue el primer año y la verdad es que tenemos muchos animales. Pero dijimos, ¿y por qué no llevamos a Marisol? Entonces decidimos participar. Es especial porque es una vez al año, te los pasas bien disfrazado con los animales. Casi nadie lleva tortugas y entonces es muy especial. ¿Y cuánto tiempo lleváis vosotros preparando el disfraz de este año? Un montón, dos meses. Es que entre acá hay que pintarlo, la goma, Eva, cortar. Pues lleva un montón de tiempo. Chicos, a merendar, que es un puto de sartén. Yo me la llevo para el camino que vamos a conocer más participantes. Adiós, adiós. Y hay que arreglárselo. Hay que ajustarlo un poquito, ajustarlo y esto que vaya para atrás, porque la capucha le queda muy chiquitilla. Eva, ¿cuántos años llevas participando con Nika? Pues entre tres años y con este ya es el cuarto año. Y sí, yo me di brazo y por qué no la macutilla. Nos hemos disfrazado de tiburón, de la primera comunión y de la caperucita roja. Y este año pues ya se verá. Paqui, ¿tú siempre cada año ayudando a tu hija? Siempre la ayudamos y hacemos los trajes que vayan compañeros los dos, en ese caso mi hija, y la vestimos así. Que te le sacó provecho al disfraz, vaya. Sí. Eva, cógete dos disfrazas que nos vemos en el Museo del Carnaval. ¿Te parece, Nika? Preparamos un mini desfile para el ancha con Jorri, Marisol y Nika. Y claro, también con sus dueños. Aunque el verdadero concurso pueden disfrutarlo el lunes que viene. Llegalo que quiero me da igual si no hay nada. Gracias.